Bueno, esta semana fue muy movida, pero no puedo empezar el programa sin mostrar esto. Quiero decirles que hoy lo recibí y estoy realmente sorprendida. Les voy a leer para que entiendan un poco el motivo de mi sorpresa. Dice, Anita, esperé 10 años en este momento, cierro el capítulo. Mil gracias y suerte en todo lo que viene. Giovanni Falchetti. 10 años que yo hice daño a alguien y no me di cuenta hasta hace dos días atrás en un programa que es en portada que yo llamé para pelear con este niño nuevamente. O sea, en realidad no habíamos tenido la oportunidad de pelear o de arreglar las cosas. Cuando uno pelea no ve y en televisión yo vi sus ojos y me di cuenta que yo había hecho daño sin haberme dado cuenta que me estaba puro cagando. Porque yo llego y hablo y no mido las palabras. Le pedí perdón. Creo que es primera vez que en televisión chilena he pedido perdón. Y fue desde mi corazón. Yo le agradezco. Creo que es el gesto más noble que Giovanni tuvo. Eres tremendo hombre. Qué pena haberte ofendido por tantos años.